Como saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y la fábrica. Ustedes saben que dentro del Festival Eñe no solamente hubo conferencias express y no solamente hubo mesas redondas, también hubo talleres o talleres express. Uno de ellos fue el de Álvaro Ojeda, La Décima Espinela, de Payador como arte poética del siglo XXI, desde tres poetas y un cantautor y otras codas también cantadas. Julio Reyes Reisig, Luis Cernuda, Miguel Hernández y Fernando Cabrera son los autores, los artistas, que va a tratar Álvaro Ojeda en esta charla que vamos a escuchar a continuación. Lo más complicado de esto generalmente es la presentación y generalmente siempre hace una petición de Derechos Uno y yo quiero decir por qué me parece importante trabajar esto especialmente. El asunto es el siguiente, yo venía pensando hace mucho tiempo que existen como una suerte de empuje, de avasallamiento de dos discursos que son paralelos y que no tienen nada que ver entre sí y que de alguna manera provocan efectos catastróficos en uno de los dos discursos. Uno es un discurso artístico, clásico, tópico, que es el discurso del arte literario en este caso, que pretende, digamos de manera simple, hay 55.500 teorías, mucho más importantes que lo que diga yo, pero que en términos generales lo que pretende es conmover, conmover a la persona que se acerca al hecho literario, conmoverla desde la humanidad para entender la humanidad, para que lo que le pase lo transforme, lo deje distinto, ¿no? Bueno, ese es el discurso básicamente del arte literario. La literatura debe conmover y debe cambiar al individuo que lo lee. Con esto no estoy hablando de cambio social, estoy hablando de cambio, de que si yo leo un poema de Paul Celan no soy el mismo porque lo terminé de leer. Y por otro lado hay un discurso comercial, mercantil, financiero, que es muy poderoso, que es muy, muy poderoso, y que embiste como una ballena contra este otro discurso, y se mete en él, y lo pega, y lo golpea, y hace, empieza a valorizar en el discurso del arte literario algunas cosas que son importantes, pero que no son decisivas en el arte literario. Por ejemplo, la autenticidad, hemos escuchado hasta el cansancio que es necesario ser auténtico, la espontaneidad, el espontaneísmo, cierto grado de aceptación de casi toda forma cultural confundida con formas artísticas. Eso ocurre cuando, ya insisto, hay dos discursos que no deberían entremezclarse y que se entremezclan, y entonces se transforman en bienes mercantiles. Eso hace que el arte, que es un discurso más débil, porque no es un discurso de producción de riqueza, ni de notoriedad social, ni de éxito, ni de fama, tienda a acomodarse al otro discurso. Y entonces ahí se producen algunos problemas medio serios. El otro problema que hay, y que lo digo brevemente, es que el arte por naturaleza está en crisis, siempre. Cuando uno trabaja sobre el fenómeno humano, necesariamente trabaja sobre una situación de crisis, de movimiento. Y no con esta estupidez de la crisis, como decía Churchill, la oportunidad, toda esa ganzada, que también forma parte de un discurso paralelo que no tiene nada que ver con el arte. Hablo de que plantearse el hecho artístico siempre es un hecho de crisis. Uno parte de una situación de inestabilidad y seguramente va a otra situación de inestabilidad. Entonces, el discurso hegemónico le pega una piña a un discurso que está en crisis y lo que sucede es bastante complejo. En ese instante de mi vida, me llama Hortencia Campanella y me dice de esta posibilidad, y me da la posibilidad libérrima de elegir lo que yo quisiera escribir, sobre lo que yo quisiera hablar, sobre lo que quisiera trabajar. Entonces, me pareció que una de las formas que hay de poder eludir ese golpe es trabajando sobre ciertas radicalidades que tiene el arte, sobre ciertas cosas que están siempre permanentes. Y dentro de esas radicalidades, dentro de esos discursos que están siempre permanentes, y que en el caso de la poesía, porque estamos hablando de las décimas, tienen un aspecto formal intrínseco y absolutamente ineludible, me parece que la décima y el soneto son los dos elementos que van quedando de toda una forma estructural de la poesía, que era una forma reglada, de antiprosa, que necesariamente se distinguía de la prosa, aunque compartiera algunos elementos en común. Si la poesía podría ser, aquí hay un actor, poesía dramática y contar en verso una historia, también podría ser narrativa en verso, el fierro es narrativa en verso y cuenta los avatares de un gaucho, en realidad no es un gaucho, pero bueno, es el gaucho Martín Fierro, los gauchos se habían extinguido hace bastante tiempo, pero su esencia no es una esencia narrativa, lo hace con sus reglas. La poesía es muy tajante, es muy radical, dice, esto es poesía, lo otro no es. Cuando esa situación con la vanguardia, vamos a ponerle un comienzo, comienza a desdibujarse y con la suma de este discurso más la crisis permanente del propio arte, queda como en situación de falsa escuadra la poesía. Entonces a mí me parecía que rescatar a la décima era de alguna manera poder rescatar esa radicalidad y prepararse para las embestidas que van a seguir viniendo, sean bagualas o no, van a venir. Es absolutamente imprescindible, inherente al capitalismo postmoderno que tenemos. La décima entonces tiene algunas características particulares que junto con el soneto son las que la mantienen como incólume, ha desaparecido otras formas muy ilustres, la lira, la silba, la bala, todo eso desapareció. Pero la décima se mantiene. Y entonces yo lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer ahora es trabajar sobre las décimas a partir de su nacimiento en el siglo de oro español, en realidad cuando se organiza en el siglo de oro español, trabajar sobre una cantidad de décimas que vamos a ir tratando de entre todos deducir si se pueden catalogar, si no se pueden catalogar, si pertenecen a lo mismo, si no pertenecen a lo mismo. Y por último, si el tiempo da, que espero que dé, escuchar seis décimas limítrofes, que me parece que son un poco el problema que es la contraparte positiva de esta postmodernidad, post-postmodernidad o postmodernidad tardía en la que estamos sumergidos. Entonces vamos a escuchar a dos cantores de raigambre folclórica, a un cantor criollo que se pasó al tango, a un cantor de tangos y vamos a escuchar a un cantor actual. Y todos ellos usarán la décima como forma de expresión. Y me parece que allí se ratifica lo que yo sostengo de esa línea que es la gran defensa y la única defensa que tiene el arte. Les voy a leer unas décimas a ver si las podemos ubicar y a ver si puedo sorprenderlos con ellas, porque yo me sorprendí cuando las leí. La primera dice, ¿Dónde huir, tibio vacío, ingrávida somnolencia, retiene aquí mi presencia todo amoroso albedrío? En este salón tan frío, reino del tiempo tirano, ¿de qué nos sirvió el verano, oh ruiseñor en la nieve, si sólo un mundo tan breve ciñe al soñador en vano? Esta es una décima. Voy a leer otra. El mar, como gran anciano lleno de arrugas y canas, junto a las playas lejanas tiene rezongos de anciano. Hay en acecho una mano dentro del tembladeral, y la supersustancial vía láctea se me finge la osamenta de una esfinge dispersada en un erial. Leo dos más. En la atmósfera ceñida, sólo centellea un astro, vertiendo luz de alabastro con pantalla adormecida. La música que aterida en el papel y sonido, alisando su sonido, tiende el vuelo del atril a la rama de marfil por la cámara en olvido. Y leo la última. Deja que rime unos sueños en tu rostro de gardenia, hada de la neurastenia, trágica luz de mis sueños, mercadera de veleños, llévame al mundo que encanta, soy el genio de Atalanta, que en sus destellos evoca el ecuador de tu boca y el polo de tu garganta. La primera es de Luis Arnuda, la que leí primero, ¿Dónde huir tibio vacío? La segunda es la que tiene la idea del ruiseñor en la nieve, que es absolutamente barroca, que es lo todo lo contrario de lo que pensaba Luis Arnuda de la literatura. Y es muy extraño porque las otras dos son, obviamente, de Julio Herrera y Rexig. Digo, debe haber pocos poetas que puedan decir el ecuador de tu boca y el polo de tu garganta. Eso es una cosa maravillosa. El polo de tu garganta, la frialdad de la expresión y la búsqueda de la boca como lugar de calor, de deseo. Solo puede decirlo Julio Herrera eso. Ahora, lo extraño del asunto con Luis Arnuda es que estas dos de las cantidades bastante industriales que Arnuda produjo de décimas forman parte de Perfil del Aire, que es el primer libro de Arnuda, que es el libro surrealista de Arnuda. Con lo cual se vendría a dar razón que en realidad Julio Herrera no es un modernista, sino un pre-vanguardista, probablemente un surrealista previo. Y en ese libro, Perfil del Aire, Luis Arnuda, cuando compila su obra, en ese maravilloso título que se llama La Memoria y el Deseo, elimina Perfil del Aire, pone primeros poemas y corrige las décimas que publicó en Perfil del Aire. Las coloca corregidas y dice que se llama Primeros Poemas. Los que no estaban advertidos, se la comen. El asunto consiste en que la versión que yo acabo de leer, que es una versión julio-reriana, es la segunda versión, no es la primera de Perfil del Aire. Es la de un señor que ya había dicho que el Julio Herrera y Reixig era poco menos que desechable, y que en la famosa revista Caballo Verde para literatura, que nunca salió porque se le vino la guerra encima, había un artículo de Arnuda que aparentemente era terrible sobre Julio Herrera y Reixig. Bueno, eso para ir llevando. Quiero decir, hay una suerte, quiero aclarar que Luis Arnuda me parece una de las voces más importantes, si no la más importante del 27, y una de las voces más importantes de la literatura española. Emplear décimas me parece que es un primer punto a tener en cuenta. Leo otras, para ver si las podemos ir catalogando. Estas décimas podríamos decir que tienen algún carácter amoroso, metafísico, por decirlo de alguna manera. Son décimas relacionadas, en el caso de las de Arnuda, con la vida. Ese salón tan frío es la vida del hombre, seguramente. Y las otras son más bien décimas de amor. Nos llenaríamos de sorpresa cuando supiéramos que Julio Herrera, en carta que tengo acá y que trataré de leer, decía que no sabía escribir décimas. Leo otras décimas. Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita, se lava la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Esto es de Miguel Hernández, esto es de Viento del Pueblo. Rosario Dinamitera es una dinamitera de Butriago, probablemente del quinto regimiento, no lo sé, a la que Miguel Hernández le dedica estas décimas. Acá la décima tiene un contenido absoluta y totalmente político. El problema con la poesía política no es su contenido, es su calidad. En este caso es poesía política de notable calidad. Después voy a leer una que supongo yo que la van a sacar porque más o menos en la Cuenca del Plata, como Radio Clarín, sabemos de lo que estamos hablando. Payador no puede ser cualquiera que se disponga, por más que en una milonga puede el mozo florecer. Primero debe tener conciencia de lo que toca, y si algún recuerdo evoca debe hacerlo penetrante, para que sea el consonante un pensamiento en su boca. Esto es un payador uruguayo, Juan Pedro López, absolutamente homenajeado y conocido. Yo lo recogí porque es complicado recoger las payadas, porque se pierden, y bueno, uno nunca sabe en realidad qué está recogiendo, salvo que haya un grabador, y en la época de Juan Pedro López no lo había, o no estaban a disposición de mucha gente. Esto lo recoge en Mundo Rivero en un libro que se llama Una luz de almacén, que es un libro de memorias, que circulaba por allí, poco menos que regalado. Y acá hay un detalle muy interesante que dice Juan Pedro López, que para mí es la sustancia de por qué la décima tiene la importancia que tiene. Hay un verso que quizá haya pasado inadvertido, debe hacerlo penetrante para que sea el consonante un pensamiento en su boca. Este, el consonante, es una concesión métrica, no puede decir la consonante, no funciona bien. Y también es una concesión de índole estética, que haya consonancia entre lo que se dice y lo que se expresa de la manera de expresarlo. Pero también es una lección, la décima, ya vamos anticipando, no es décima si no es con rima consonante. Pese a que, vamos a ver décimas, que yo considero que son décimas por otro aspecto, que no poseen rima consonante o no poseen todas las rimas consonantes. En esos errores han caído individuos muy importantes, así que nosotros podemos plegarnos cómodamente. Cayó Violeta Parra, cayó Alfredo Zitarrosa, cayó algún que otro que supo medir más o menos mal la décima. Leo otra, que tiene un carácter interesante. Amigo Álvaro Botella, me has puesto en un trance amargo, pero saldré sin embargo gracias a mi buena estrella. Un verso se me atropella tras otro, y en ellos digo que con mi pluma y contigo te dejo como un recuerdo esta décima de un cuerdo, que está casi loco, amigo. Esto es de Miguel Hernández también. Y lo interesante es que es recogido de una improvisación. Esto es una décima improvisada por Miguel Hernández. Por eso la coloqué junto a las décimas del payador, porque acá Miguel Hernández, como un buen repentista, payó esta décima a un amigo que se llama Álvaro Botella y que ha quedado en la historia de la literatura y que no sabemos ni quién es, y a lo mejor no sabemos si se ha apellidado así. No está recogido en libro, está recogido en las obras completas, pero Miguel Hernández no las colocó en libro. Por eso es una payada improvisada, y es una décima improvisada. Otra, yo vengo a golpear las puertas de los hombres de valor, de valer, perdón, de los que saben querer y deben estar alertas. Yo vengo en horas inciertas a hacer el justo reclamo, y por eso vengo y llamo, porque lo creo y preciso, pero no vengo sumiso como el perro tras del amo. Esto es de un payador anarquista, porque también los hubo, Juan Usandivaras, Charrúa se llamaba, y también lo recoge Rivero. Este payador, que le hubiera venido bien a la campaña contra el tabaquismo, hacía toda una larga payada en solitario, sobre los males del tabaquismo y sobre los males de la prostitución. En un anarquista, obviamente, creían en el amor libre, por lo tanto, la prostitución era un cáncer social. La gente debía unirse con quien quisiera, como quisiera, y en las condiciones que quisiera. Y el tabaquismo le parecía una suerte de mal social que estaba provocado por una compañía capitalista, y seguramente no estaba tan lejos de la verdad, por no decir que estaba en la verdad, con todo lo que vino después. Lo coloco también aquí porque me parece que, del comienzo, donde estábamos hablando de una metafísica, de una poesía amatoria, y llegamos acá, a una poesía de contenido social, me parece que puede perfectamente funcionar. Después voy a leer uno, que supongo que lo conocerán todos. Mi guitarra es traicionera, pone y quita la verdad, enfrenta campo y ciudad, los enrosca de manera que el payador desespera cuando a llegar se le toca. A un pueblo con mucha boca, mucha más boca que oreja. La niebla no se despeja, semeja polvo de roca. Esto es Fernando Cabrera, de las décimas de prueba, de las cuatro décimas de prueba, que no son de casualidad cuatro, y que no son de casualidad algunas cosas que luego veremos. Leo otra. Acá hay una invocación al propio cantor. El cantor utiliza la décima para señalar su responsabilidad social, su búsqueda de una determinada forma. Se parece un poco a charruba, pero por otro lado toma una perspectiva distinta. E incluso hay algunas cosas interesantes, como allegarse, que es una especie de anacronía sutil. Lamentablemente, cuando uno escucha el disco, no logra separar, por un problema auditivo, a un pueblo con mucha boca, mucha más boca que oreja. Allí debería quedarse claro eso, porque los últimos dos versos hablan justamente de la niebla que no se despeja, semeja polvo de roca, habla del murmullo, del rumor. Estas décimas son del año 2002, por si alguno no estuvo en Uruguay, no fue un buen año. Yo soy flor que se machita al sol de la adversidad, el arbolito en mitad de la llanura infinita. La paloma pobrecita que arrastran los aquilones, entre oscuros nubarrones y tempestades airadas, soy la barca abandonada en el mar de las pasiones. Esto es Almafuerte, poeta absolutamente despreciado en la actualidad, y yo creo que es un poeta interesante. Yo no sé si alguno tiene presente los sonetos medicinales, pero las décimas de Almafuerte son una belleza. Y termino con otra. Aquí me pongo a cantar, también, creo que es conocido, recostado en un estaño y con las cuerdas que araño, me acompaño al recordar canciones que al resonar, confiadas en la garganta, arropan como una manta las estrofas que hoy les digo, destinadas al amigo que me escucha y no se espanta. Esto es de Fernando Cabrera. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos escuchando la segunda parte del taller que diera Álvaro Ojeda sobre décimas y payadas. Deberíamos hacer alguna precisión respecto de las payadas. La payada no necesariamente tiene que ser una payada de contrapunto. Esto está claro. El payador puede cantar sin necesidad de que haya otra persona que lo contravenga o que le responda. El payador puede payar sobre dos grandes temas y se ha llamado así históricamente. La llamada payada a lo divino, que es una payada sobre temas metafísicos, sobre temas centrales, y que cumple la regla por antonomasia de Borges, ¿no? Y que sería bueno que se tuviera en cuenta cuando se piensa en música popular. Cuando el pueblo se dedica a hablar de los grandes temas que lo acogen, que lo afligen, que lo aquejan, no emplea vulgarismos. Trata de darle al tema la jerarquía que merece. En las payadas a lo divino, que tratan sobre temas centrales de los seres humanos, no hay ni malas palabras, ni segundas intenciones, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de los payadores. Quiero que quede claro. La segunda forma de payada es la payada a lo humano, que como las dos caras de la máscara del teatro, una está para los héroes, los semidioses y los dioses, y la otra está para el vulgo, para todos nosotros. Y como la comedia era para el teatro, la payada a lo humano es la payada que sí admite un cierto retruécano, chascarrillo, juego de palabras, segundas y a veces primerísimas intenciones, y admite cierto gracejo. Hablo del payador en este caso, porque tenemos que ver que este fenómeno, al que le vuelvo a decir, volviendo a la petición de derechos del comienzo, es un fenómeno estético limítrofe, está en el límite de lo que es poesía, de lo que es canto y de lo que es expresión oral, popular y expresión escrita, tiene otra faceta, que es la utilización por parte de los escritores, desde tiempo inmemorial, de la décima para escribir los elementos que hacen o atañen a toda forma de poesía. Lo interesante es tratar de resolver, espero que podamos resolverlo, por qué la décima pervive como forma que permite una maquinaria casi perfecta, de tal suerte que si uno comienza a fabricar una décima manteniendo la estructura de la misma, fabricará décimas hasta el cansancio, lo cual puede ser un tema un tanto peligroso. Ahora vamos a hablar de quién fue el que inventó todo este mecanismo, porque este mecanismo tiene un inventor. Bueno, alguna noticia indica que estas agrupaciones de versiones son décimas espinelas, creadas, recreadas, transformadas por Vicente Gómez Martínez Espinel, músico y poeta nacido en Ronda, en Málaga, Ronda la ciudad de Rilke, en 1550, y muerto en Madrid, algunos dicen que en el 24, otros que en el 34, donde haya sido vivió muchísimo Espinel. Espinel ostenta otro logro, agregarle a la vigüela, a la vigüela, lo que él llamó mi cuerda aguda o prima, en otras palabras, la quinta cuerda en un instrumento que sólo poseía hasta ese momento cuatro. Espinel, que es el que arma la décima Espinela, llamada así por él, es un músico. También es poeta, recoge unas poesías en 1591, pero es básicamente un músico que escribe décimas y se acompaña con vigüela, y con una pre-guitarra de quinta cuerda. Estudió en Salamanca, observó el proceso inquisitorial contra Fray Luis de León, obtiene una capellanía, es decir, era un chanta, se salva del desastre de Alcanzarquivir. El desastre de Alcanzarquivir nos priva del quizás más importante poeta del siglo oro español, que es Francisco de Aldana, que es nombrado por Luis Cernuda en un muy agrio poema donde le endilga a sus coterráneos la poca bolilla que le han dado. Y dice algo así como, tampoco, también ignoraron al gran Aldana, como diciendo, a mí me van a ignorar mucho más. El chanta de Espinel zafa, pese a que es militar, logra no enrolarse y no va al Cazarquivir y se salva. Muere Aldana y se salva él. Pero también tiene como virtudes que es amigo de Lope, de Cervantes, de los dos Argenzola, con los cuales vive, y de Góngora. También lleva, según se cuenta, una vida disoluta y viaja por la Europa Mediterránea y Española en épocas que no eran básicamente sencillas. Estamos hablando del Imperio Turco todavía en expansión. Está ahí Lepanto en la vuelta. Debe destacarse, porque hace al fondo de la cuestión, que Espinel fue antes que nada músico y que desde esa perspectiva se asomó a la décima con el oído, con la eufonía, sonido que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras, como norte, acaso trasladable a toda composición poética que se precie de tal. Y acá me parece que hay que hacer una distinción, que en realidad, por supuesto no la inventé yo, es una distinción que hace Jorge Guillén y que me parece una distinción bastante ponderable. Suele hablarse de la música de la poesía, pero me parece que hay que separarla muy claramente de la música. La música de la poesía estriba en la eufonía, es decir, en los sonidos ubicados de las palabras en determinado contexto. La música, la música que conocemos todos, ejecutada con un instrumento, trabaja por otros carriles. Como estamos hablando de un sistema fronterizo, donde las cosas se mezclan fronterizamente, pero dentro del lenguaje del arte, es probable, o es bastante probable, que dentro de ese lenguaje fronterizo, espinel, sea, de alguna manera, un buen exponente. Porque es un individuo que toma un criterio musical y un criterio poético, un trasfondo poético, y organiza la décima. Con esto quiero decir, cuidado con pensar que la simple musicalización de un poema genera un producto perfecto. Los sonidos no están repetidos de esa manera, de manera automática, ni generan un fenómeno automáticamente válido. Cuando se le coloca una música a un poema, en el caso de que el poema no esté hecho concomitantemente con la música, hay que tener en cuenta esa eufonía primigenia, esa eufonía que busca la poesía. Lo digo esto también en momentos en que la poesía, ahora, salvo con la décima y el soneto, no solo se ha desprendido de la eufonía, parece trabajar en contra de la eufonía. Uno encuentra una cantidad de poemas que son ríspidos al oído y a la lectura, con lo que también se toman riesgos, se asuman riesgos, como en todos los órdenes de la vida. De alguna manera, esta fórmula constreñida obligaba, porque es una fórmula que obliga a la décima, como la censura, o como la utilización de la propia palabra, que también es una fórmula esquiva, inasible, denotativa y connotativa a la vez, y también obliga, es decir, hay una doble obligación en la décima, a un ejercicio de composición auditivo que permitiera cantar y encantar. Yo creo que en el caso de la décima espinela es muy claro que en los casos de las décimas espinelas barrocas, si ustedes se ponen en el dios Google y ponen décimas, van a ver tiradas impresionantes de décimas que, por ejemplo, encontrarán en obras de teatro y que uno no tiene el oído acostumbrado a escuchar a Pedro Calderón de la Barca y a las décimas que están metidas dentro. Quiero decir, la necesidad de cantar y de encantar proviene, creo yo, en el caso de Spinell, de la famosa frase de Cervantes de cantándolas encante y llorándolas alegre, que es ese doble juego del barroco, que está presente en el poema de Cernuda y también está presente en un gran lector de Góngora como era Julio Herrera. La nieve caliente, el ruiseñor en la nieve, el calor frío. El aporte de Spinell, de la décima espinela, musical y preceptivo, fue captado de inmediato por los poetas y los dramaturgos españoles de la época. Sirvió a Pedro Calderón de la Barca para fijar su ética cristiana de olvidarse del mundo en aras de la muerte que llevará a Dios. Entonces, dice el amigo Calderón de la Barca, oh tú que estás sepultado en el sueño del olvido, si para tu bien dormido, para tu mal desvelado. Deja en letargo pesado, despierta un poco y advierte que no es bien que de esa suerte duerma y haga lo que hace quien está desde que nace en los brazos de la muerte. Es una décima perfecta donde se ve clásicamente el juego del barroco. Y el juego del barroco aparte del juego clásico del cristianismo de la época o del catolicismo de la época. La vida solamente es un pasaje para el final. Por lo tanto, esa doble circularidad se da necesariamente. Uno vive para estar en brazos de la muerte. Por lo tanto, debe ansiar dormir definitivamente para llegar a Dios. Es una postura un poco particular. Sirvió, al igual que en el caso de Miguel Hernández y tal vez por eso, para celebrar a un amigo. Calderón de la Barca le escribe una décima que también se supone que improvisó a Lope de Vega. Donde hace un juego me parece muy interesante sobre el hecho de la envidia. Dice, aunque la persecución de la envidia tema al sabio, no recibe de ella agravio que es de serlo aprobación. Los que más presume son Lope a los que envidia más das. Y en su presunción verás lo que tus glorias merecen, pues los que más te engrandecen son los que te envidian más. Acá tenemos la décima jugada a otra cosa. A un juego de palabras casi todos sabemos o por lo menos se sabe que Lope no era un individuo precisamente amable con la gente que estaba a su alrededor. Por lo menos no fue con Cervantes al cual hundió todo lo que pudo. Aunque lo asistió en el momento de morir porque también era sacerdote. Pero me parece que hay un juego acá de Calderón sobre el hecho de que la envidia es casi absolutamente inexorable y que eso es lo que lo termina de alguna manera engrandeciendo si vale el juego de palabras. También se intercalaban los textos de trato versificado como recurso sonoro y por eso casi mnemotécnico que es una función muy importante que cumple la décima. En el espectador que recuerda y en el actor que debe recordar. La décima nos ayuda a recordar. Dice Calderón Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aquí si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Es importante entender que hay un amplísimo espectro que se abre aquí que comienza con la con la aparente esto no está claro con la aparente unión de dos quintillas que es una fórmula literaria previa a la décima que realiza Espinel y que estos son sus primeros resultados hay muchos más para elegir yo elegí algunos porque digo podríamos tener décimas para toda la vida pero traje unas que son atinentes a nosotros y que hablan también de alguna forma de la cultura popular porque a mí se me producía un bache entre el renacimiento español y el fin del barroco en el siglo XVII y durante el siglo XVIII y tenía una preocupación bastante grande por saber cómo había arribado de la décima a la voz del payador que convengamos que la gente confunde de manera bastante quizá promovida por ese famoso doble discurso que yo hablaba a la vez o discursos con comitantes confunde al payador con un improvisado y tan es así que cuando un alumno en un examen no anda bien dice que está payando de igual manera cuando una persona está diciendo una mentira se ha dado en decir que bersea con lo cual nos pegan a los poetas y le pegan a los payadores lo que es absolutamente falso falaz y equivocado no hay nada más preparado que un payador un payador va escogiendo sus rimas las va escogiendo en el momento y tiene por supuesto un acopio de rimas lo que está muy bien porque las rimas en español las consonantes son limitadas nosotros no tenemos rimas ilimitadas y hay algunas palabras para las cuales no tenemos rima entonces es necesario que nos quede embretado en una rima que luego no pueda continuar entonces no hay que confundir por aquello del discurso puerilidad con espontaneísmo y no hay que confundir una aserción espontánea con una aserción improvisada a toda la mano el poeta y crítico y narrador Álvaro Ojeda nos habla en esta tercera parte sobre las décimas y las payadas resulta que cuando se funda el virreinato del río de la plata en 1776 sale la expedición de Ceballos a correr a los portugueses que de eso se trató desde ahí en adelante correr a los portugueses entonces hay una relación exacta de lo que ha sucedido en la expedición de Buenos Aires que describe un sargento anónimo de la comitiva de este año de 1778 en las siguientes décimas un sargento anónimo si alguno quiere compararlo con el ejército actual lo puede hacer el viernes santo salimos dice el sargento de la bahía expresada y en seis días casi nada adelantar conseguimos en el séptimo tuvimos algún viento favorable y en el octavo mudable se ocasionó en tal manera que corrimos una fiera cruel borrasca admirable está hablando del cruce del río de la plata está cruzando de Buenos Aires a Montevideo para luego ir hacia el norte y echar a los portugueses que se habían adueñado como siempre del norte nuestro era tan grande el furor con que el mar nos embestía que hacerle temblar podía al hombre de más valor desde estribor a vavor los golpes de agua pasaban que las jarcias quebrantaban y los pilotos decían que jamás vistos se habían en el peligro en que estaban esto es siglo XVIII última parte del siglo XVIII son décimas escritas por un sargento del que no conocemos nombre son más de 500 que escribe contando todo el viaje de Ceballos la décima en este caso sirve perfectamente para hacer una narración histórica como le sirvió a Cuña de Figueroa el diario del sitio de Montevideo hecho en verso es decir el asunto no es el tema el asunto es la permanencia de cierta forma estrófica que permite manejar casi cualquier tema después viene a hablar de nosotros dice logramos finalizar nuestras penas y agonías al cabo de nueve días de borrasca sin cesar en fin se llegó a templar de aquel charco la braveza y con suma ligereza conseguimos el deseo de estar en Montevideo donde cesó la tristeza el charco yo creo que es la primera vez que se nombra el río de la plata como charco esto es en 1778 no sé cómo no tengo idea cómo esto luego llega al habla popular y va cruzar el charco queda de allí esto es 1778 después está en la banda oriental dejan Montevideo pasan la tristeza les va fenómeno van a la banda oriental allí nos desembarcamos con sumo gusto y placer como se deja entender según los sustos pasamos más apenas acampamos cuando ya mi compañía con otras cuatro tenía orden de salir corriendo contra un fidalgo tremendo que a hurtar caballos venía y acá empieza otra saga pintos bandeira llamado eran efecto este tal fidalgo de Portugal y era coronel graduado dice el sargento lleva siempre a su lado y acá le falla la métrica porque si hubiera puesto llevaba siempre a su lado encajaba bárbaro pero usó lleva siempre a su lado según voces diferentes horror de negros valientes que el miedo no conocían más por Dios que no querían hacerse nunca presentes acá le salió la pilladura los negros no aparecieron quiere decir contra nosotros no pudieron y miren lo que dice de nosotros y de cómo era la vida en ese momento me parece aparte básicamente con una gran gracia lo dice porque da la enorme impresión de que la décima se le queda corta entonces tiene que rápidamente sintetizar lo que quiere decir dice las balas cuchillo y lazo mejor dicho no las balas las bolas perdón las bolas cuchillo y lazo en dicho país infiero que mucho más que el dinero para comer son del caso pues cualquiera que de paso se le antoja alguna res la bolea por los pies el lazo la arroja al cuello entra el cuchillo de huello y se la come después es brutal es perfecta la rima y el tipo tiene que ir acelerando hasta llegar a comerse a la vaca ¿no? las cabezas se desprecian las asaduras se tiran el menudo ni ahí le miran y las manos las desechan únicamente aprovechan de la res más extremada el costillar y rabada con la lengua y los riñones dejando a los cimarrones lo demás de la carnada yo creo que esta es la primer descripción de un cronista directo de fuente directa de una vaquería ¿no? están las vaquerías del mar las descripciones anteriores pero son de españoles este sargento no sabemos dónde era se infiere después de otro verso pero no está claro que sea español podía ser un criollo ya en 1778 Buenos Aires tenía dos siglos largos probablemente Ceballos reclutó gente como correspondía aquí no venían españoles todos y es interesante como lo dice un coterráneo y un contemporáneo y después dice para cada compañía le dan una vaca entera y si es flaca la primera le tocan dos aquel día desde luego se podría abastecer a Granada de acá deducen que podría ser español con la carne ya tirada tan solo en Montevideo continuamente y aún creo que había de haber sobrado en realidad esto más que indicar el lugar de donde proviene el sargento indicaría cierta cultura literaria porque hay una serie de pasajes de novelas picarescas algunas anónimas y otras conocidas donde siempre se comparaba el abasto de Granada como una gran y floreciente riqueza que se desperdiciaba entonces no sabemos si el hombre era un sargento que había nacido en Granada o simplemente era un sargento letrado que estaba allí funcionalidad vamos a describirla y a ver cómo funciona la décima sirvió porque presenta algunas características casi axiomáticas e ineluctables de toda gran poesía los versos en las décimas parecen dirigidos a un público a un público presente en cuerpo y alma son anunciadas a voz en cuello como diciendo aquí estoy no es un poema aunque pueda tratar temas amorosos e íntimos siempre parece que está dirigida a un vocativo a un público siempre está el aquí me pongo a cantar está presente por eso las décimas se inician casi siempre con un verso vocativo en el caso de Calderón precedido y remarcado por las presencias de la interjección o otro tema la interjección aquí cumple una función una función casi de que la gente preste atención a lo que viene luego y no se olviden que Calderón escribió para ser representado es decir la décima sirvió para luego ser representada no es lo mismo escribir un texto para que lo lea la gente para uno mismo que luego para ser representado hay una dimensión que no funciona sino el oyente se siente involucrado de inmediato como llevado por esa advertencia a escuchar a hacerse cargo de lo que tiene adelante en otros casos la invocación al canto de la poesía gauchesca se mantiene intacta por ejemplo aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella me canto sin ser estrella alumbra mi caminar eso es de Rubén Lena que es también un limítrofe entre un enorme poeta que estaba allí presente y un individuo que a su vez era músico y musicalizaba sus propios textos eventualmente otros músicos se lo musicalizaron pero básicamente él armaba sus textos y los tenía musicalizados según el libro de Guillermo Pellegrino es bastante fácil descubrir cómo era el mecanismo en el verso de inicio aquí me pongo a cantar se repite hasta la actualidad por ejemplo yo no la conseguí porque soy un hombre viejo y lo tengo en un disco de vinilo pero están las décimas del choncho Lazzaroff que había realizado en aquel espectáculo maravilloso que fue para nosotros una especie de revolución social que se llamaba Dos donde Lazzaroff hablaba con Lazzaroff que estaba proyectado en un video y que era un trabajo chino para la época yo no lo tengo en CD tengo una serie de cosas de Lazzaroff pero justamente eso no lo tengo y tiene aquí me pongo a cantar estas palabras de amor que supieron del fulgor de una morocha sin par que es una gran tomadura de pelo a la imagen de la patria de la dictadura porque esta morocha sin par termina sentadita en la letrina me acuerdo en el caso de Lazzaroff Lazzaroff que se peleaba con él mismo es decir que el aquí me pongo a cantar es una especie de son sonete que los que realizan décimas manejan de manera permanente en otras oportunidades en lo que no deja de ser una simple variante del anterior enunciado se hace mención específica al instrumento volviendo a los orígenes del amigo Espinel con el que se canta remarcando la unión entre la forma estrófica y el canto suena guitarra querida que aquí empieza otro a cantar y tus cuerdas le han de dar dolor de tu alma escondida al salir de mi guarida salí siguiendo mi sino atento al cruce camino que trata de embarullarme pero nadie va a enredarme el rastro de mi destino esto es forma parte de una extrañísima canción de Rubén Lena que se llama Platonadas donde aparece un heterónimo de Rubén Lena que es Cenovio Rosas yo soy el cantor de Estollano donde el viento no reposa en el Brasil castellano y aquí soy Cenovio Rosas no son todas décimas porque Rubén Lena a veces desestructura la décima la fragmenta y deja parte de ella este Cenovio Rosas dialoga con Rubén Lena en la propia canción seguramente facilitado por el hecho que le cantaba un dúo de suerte de que Braulio hacía una voz y Pepe hacía la otra pero es una extraña manera de componer y es un heterónimo que él después publicó un libro con coplas de Cenovio Rosas la décima ha nacido del decir de un músico y esa vocación de canto no la abandonará jamás me refiero a la décima como tampoco lo hará esa condición de pausa para reflexionar con los otros y desde los otros y la pausa en la décima está dada en una preceptiva que debe cumplirse y que no siempre se cumple la décima tiene cuatro primeros versos que deben concluir una idea por ejemplo en los versos de Cabrera que voy a analizar más adelante pero bueno los puedo analizar ahora para que veamos eso Cabrera dice la valleja es calentón Rivera es gaucho compadre tal vez Oribe no cuadre más parece un buen borbón punto y ahí están con la enorme sabiduría de Cabrera en historia y en poesía enunciados los tres tenientes de Artigas los tres tenientes principales de Artigas que se juntan en una sola batalla en toda la historia de la república floreciente o en ese momento emergente que es en Sarandí esos tres tenientes de Artigas la valleja Rivera y Oribe no pueden estar mezclados con lo que viene después en la décima entonces hay una pausa marcada después sigue Venancio Flores Matón no puede Venancio Flores meterse con esos tres tengamos la idea que tengamos de ellos tres tengamos la posición que tengamos son tres epigonales fundacionales contra un matón Venancio Flores Matón fue con Berro al cementerio ¿por qué está Berro acá? porque mueren los dos el mismo día 18 de febrero de 1868 eso el público el soberano tiene que tratar de entenderlo pero Cabrera lo deja allí ¿verdad? Venancio Flores Matón fue con Berro al cementerio ¿por qué la historia es misterio? yo quiero que me lo digas un santo padre fue Artigas una ilusión su criterio y con un muy buen manejo coloca Artigas al final de la décima y no al comienzo reflexiona sobre los tres tenientes de Artigas y los define la valleja Calentón Rivera compadre y algunas otras cosas Oribe cuando uno ve los retratos de Oribe es un borbón por donde lo miren ¿no? y vuelve al final con Artigas hace un desarrollo de la historia nacional y de alguna manera implica las cruzadas libertadoras el inicio de las divisas la política de fusión porque está nombrado Berro que muere con divisa blanca pero que fue fusionista y termina con Artigas haciendo un cierre yo creo que es una décima casi perfecta podría decir que es perfecta porque involucra perfectamente esa difícil situación que existe en la poesía entre contenido y continente como decía Wilde todo arte es a la vez superficie y símbolo bueno acá el símbolo y la superficie encajan perfectamente esa décima me parece absolutamente ejemplificante no hay que olvidar ese punto en la primera y tanto no hay que olvidarlo que cuando José Hernández traiga colación a la sextilla lo que hará será eliminar esos cuatro primeros versos y generar una sextilla aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que el hombre que lo desvela una pelo extraordinaria como el ave solitaria para que no se rompa la sinalefa con el cantar se consuela cantar no rima con ningún verso el primero es libre los otros cuatro están rimados eso es una sextilla una décima amputada en cuatro como todos los hornos de la vida uno se hace un orden y después el orden desaparece de lo anterior se deriva que hay espectadores expectantes y se piensa en el uso de la sextilla bueno lo que acabo de decir que hace José Hernández en Martín Fierro está claro en el caso de Martín Fierro es una payada a lo divino sobre todo en los primeros cantos donde hay algunos contenidos líricos básicamente insuperables por ahí se sigue diciendo que es un poema épico Martín Fierro bueno en fin que es de un solo payador la payada con el negro en la segunda parte es otra historia no tiene nada que ver con eso la otra cosa es que se establece se me fue al caramelo todo les acabo digo acabo de perder todo orden se este hay que confesárselo a la gente para que sepa otra de las porque me parece que van surgiendo ideas que que son buenas otra de las cosas que se produce con la décima es que la décima es versátil es un género que permite ser cantado en cifra en estilo y en milonga y después veremos que puede ser cantada en tango también hay décimas en tango que son bellísimas y tiene otra característica también que es importante a tener en cuenta dialoga con ella misma el cantor dialoga con la décima como dialogaba Alfredo Citarroza con la milonga dialogaba con ella le planteaba cosas para que la milonga le respondiera y en la décima ocurre exactamente lo mismo en el caso de milonga hablo de la forma musical en el caso de la décima hablo de la forma estrófica la milonga puede ser una décima o puede ser una cuarteta puede ser un cerventecio puede ser un romance puede ser cualquier cosa en la milonga casi se acomoda a casi todo pero en el caso de la décima había un diálogo y hay una defensa del cantor permanente dice a mí me gusta cantar donde haya cantores buenos que cantar es lo de menos la cosa es saber cantar punto no es cuestión de acomodar ni emparejar la garganta hay que sacarse la manta y mostrar el argumento y acá dos versos que yo creo que deberían estar en cualquier antología de la literatura española muchas veces sopla el viento pero pocas veces canta eso me parece espectacular y es de acá de 33 es de Rubén Lena esto también forma parte de esas platonadas maravillosas muchas veces sopla el viento y